me esta grabando en 10 minutos justo se paro solo y no sigo ni cacho cuando paro en el... habrá parado hace rato y ya vamos a tener que estar ahí adentro si va se grabó que perdiste no, si da nada ahí se ve lo cuncho igual la ataca no tiene que ser lo que pasa es que hay que pararla cuando llegan como 8 2 pelas no caramba así pero hay una pelada que esta ardiendo la gratis te acaba se va corriendo si no 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 se me queda 1 vale que rosa se acabó no que le toca rápido rápido rípete la mano no 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 pelicula pelicula no 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 el hombre snake no 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 si jamón ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Puedo ganar? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Para como cuatro milagros? ¿Para como cuatro milagros? ¿Quién sabe dónde gana? No, 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 te tocaste Gasol ¡Gasol! Oye, gracias a YouTube ¡Gasol, macho! Introduciendo... ¡Oh, déjate! ¡Gasol, macho! ¡Oh, más rato! ¡No! 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 la combinación tenes que verla cortaba el segundo golpe y sigue en julio la te dije eso es un visticito y ahora si se grabó y me raspeé que no quedo grabado así